Luego de un consejo de gobierno en Salgar, el presidente Juan Manuel Santos anunció que habrá ayudas para las familias de las personas que murieron. En cuanto a las viviendas afectadas, el gobierno aseguró que serán reconstruidas. Mientras eso ocurre, los damnificados recibirán subsidios de arriendo. A todos los que han sido afectados en sus viviendas, les vamos a reconstruir sus viviendas, les vamos a entregar viviendas para que queden inclusive mejor de lo que estaban antes de este desastre. Por orden presidencial, el municipio del suroeste también recibirá abastecimiento de agua por carrotanques, 500 mercados y kits de frazadas para la población. A eso se suma ayuda psicosocial para los salgareños, especialmente para los niños que quedaron huérfanos y que serán acogidos por el ICBF. Varios niños que se quedaron sin sus padres, que están solos. El ICBF ya envió un personal, vamos a ubicarlos en un sitio especial que la alcaldesa nos ha señalado para ayudar a estos niños. Paralelo a las labores de búsqueda y rescate, se avanza en los trabajos para restablecer el sistema de acueducto y de energía que resultó afectado. Hay una indemnización por muerte, cada víctima recibirá 16 millones de pesos. Para atender la emergencia, el gobierno desplegó en su totalidad del banco de maquinaria para la limpieza y recolección de escombros.